¡Aaah! 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 ¡No mames! ¡G! ¡Hizo la estrella! ¡Talk Pop! ¡Adiós! ¡Bienvenidos a un nuevo video! Hoy estamos muy emocionadas ¿Por qué Mayra? Porque hoy estrenan el nuevo video de Bird ¡Yes! Vamos a ver Mantequilla, estamos muy emocionadas porque esto comenzó con una canción que pensábamos que iba a ser como una balada pero por el teaser es como algo completamente diferente entonces no sabemos qué esperar ¡Aaah! Estamos muy emocionadas entonces ya estamos aquí con el video listo en el estreno ¡Así que comencemos! ¡Ya! Fíjale ¡Ay! ¡Í! ¡Qué dices! ¡Voy a ver! ¡Ay! ¡Qué dices! ¡Increíble! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí! ¡Qué dices! ¡Ya! ¡Hay! ¡Ay! ¡Noo! ¡Ooo! ¡No manches! No soy gay G se ve muy bien G hizo la estrella y me encanta ¿Abravas? Ya sé ¡Increícima! Amo sus peos, sus cabellos En el gato se ve como azul morado ¡Jekos se ve hermoso! ¡Ayuda! ¡No mami! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Yayuda! ¡Ayuda! 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 ¡Ay, qué bonito! ¡Wow! ¡Están sobre un huable gigante! ¡No! ¡Esto está como elevadísimo! ¡Güey! ¡No manches! ¡Canta está muy feliz! ¡Vamos! 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 ¡Increíble! ¡Ya no! ¡Yay! ¡Vamos! ¡Esos rasotes! ¡Wow! ¡Que me coma! ¡Que me coma! ¡Wow! ¡Fuertes aclaraciones! ¡Lo siento! ¡No manches! ¡No hemos gritado de esta forma! ¡Sí! ¡No manches! ¡No manches! ¡Perdonen a todos los que están viendo este video! ¡Con! ¡Ay! ¡Espera! ¡Con audífonos! ¡Amigos! ¡Que acabamos de presenciar! ¡Está buenísimo! ¡Ay! ¡La canción está padrísima! ¡Ella está increíble! ¡De verdad! ¡Se volaron! ¡Estaban aquí! ¡Así como con Dynamite! ¡Se pasaron para acá! ¡De verdad! ¡Wow! ¡Ya! ¡Ya hacía mucho! ¡Ay wey! ¡Ya era momento! ¡Ya era momento! ¡Ya era momento! ¡Pero nadie esperaba que fuera en este momento! ¡De verdad! ¡Está muy padre! ¡Tiene un ritmo como muy funky! ¡Como muy movido! ¡Como que de verdad! ¡Está así como para escuchar todo el día! ¡Y está padrísimo! ¡Al principio creí que se iba a hacer mucho! ¡Como la canción esta de Freddie Mercury! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Está increíble! ¡Está increíble! ¡Está increíble! ¡Los sets! ¡Todos se ven guapísimos! ¡Me encantó! ¡Jean! ¡Estaba como súper sobresaliendo! ¡Me encantó! ¡Me encantó! ¡Todos son mi orgullo! ¡De verdad! ¡Todos lo hicieron en su forma! ¡Pero ay! ¡Me gustó mucho! ¡Que esta vez como que le dieran más! ¡Como más escenas a Jean! ¡Es súper hermoso! ¡Ay a Joby! ¡O sea Joby cerrando el video! ¡Junko grabriéndolo! ¡Pero wey! ¡Ay! ¿Y la parte del rap? Muy buena, muy buena. ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡No manches! ¡De verdad está increíble! ¡No me imaginaba nada de esto! ¡De verdad! Esto es como completamente diferente a algo que esperaba antes de que saliera el teaser y neta no decepcionaron nada. ¡Nada! ¡Está padrísimo! ¡Quiero ver toda la coreografía! ¡Lo vamos a ver en los Billboard Awards! ¿En los Billboard? Bueno, no una de esos awards. No sé cuál. No sé cuál. Pero sí. ¡No manches! ¡Ya! ¡Ya quiero! ¡Está padrísimo! ¡De verdad! ¡Ay, sí! ¡Muchas felicidades BTS! ¡Está increíble! ¡Nos encantó! Todos los sets, el video, la música. ¡Está muy, muy padre! ¡Sonante! ¡Los amamos! ¡Los amamos! ¡De verdad! ¡Mucho así! ¡De verdad! ¡Gracias! Ya queremos escuchar todo el álbum de junio que va a salir. ¡De verdad! ¡Va a ser todo un arte! Así que... ¡Sí! ¡Vayamos a reproducir! ¡Mucho stream! ¡Muchas gracias por ver! ¡Gracias! ¡Cuídense! ¡Dejen comentarios! ¡Denle like! ¡Compartan! ¡Suscríbanse! ¡Metan a la campanita! ¡Sí, sí, sí! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Bye! de crecí de crecí de crecí de crecí un helado apartado CS